Saludos, buenas tardes desde el pabellón de Zaragoza de Ciudad Siglo XXI, aquí en la final del campeonato de España, cadete con retraso, aquí estamos para vivir las finales de las elecciones autonómicas, ya en juego Cataluña-Canarias, empate a 8, los dos combinados femeninos en este escenario único, este partidazo, esta cita con el baloncesto, esta clásica fiesta del baloncesto de cantera, pues que cumple su XXI edición, pues este año, aquí desde el 3 al 6 de enero se ha disputado, finalizado este campeonato de España cadete de autonomías, y ya en juego, como os comentamos, empate a 8 entre Cataluña-Canarias, dos clásicos de estas finales, y pues defensa en zona por parte de ambos equipos, y más detalles que nos explicará, pues nuestro comentarista de lujo de hoy, Josep Alemán, buenos días. Hola, buenos días. Responsable del gabinete técnico de la selección sub-15, y un clásico de los banquillos catalanes, por ejemplo de Mataró, y otros clubes, pues que trabaja muy bien, por supuesto, la cantera femenina, pues ya disputándose este 8 a 8 en el marcador, como comentábamos, casi ocho minutos de juego, y Josep, pues defensas en zona, comentábamos, quizá por parte de las canarias, no muy sorprendente, pero sí por parte de Cataluña, ¿no? Sí, no, el estilo canario, pues ya intuíamos que iba a salir con esta zona, le gusta defender para correr después, coger balones, rebotes y salir rápido contraataque, y sí que ha sorprendido un poco, pues por filosofía, la salida en zona de las catalanas, ¿no? Pero bueno, realmente está surtiendo efecto, porque estamos viendo un partido en el que quizás se ha ralentizado un poco el ritmo que estamos acostumbrados a ver estos días, y esto está favoreciendo, pues bueno, pues que ninguno de los dos equipos se vaya con ninguna distancia significativa, y de hecho ahora estamos empatados, ¿no? Pues empate y emoción, además podemos vivir una intensidad, emoción, igualdad, en esta finalísima entre Cataluña y Canarias, atención en el triple, era Iris Junio, atención a esta jugadora del 99, aún en edad infantil, impresionante, la base canaria. Sí, la verdad es que, bueno, es producto de la cantera de Islas Canarias, y realmente la verdad es que es una jugadora excepcional, ¿no? Es un prodigio físico, actitudinal, técnico, la verdad es que es una de las perlas de nuestro baloncesto actual y futuro, queremos. Y a punto de anotar, tras dar asistencia en ese segundo rebote corriendo contraataque, no ha podido anotar finalmente Canarias, y nuevo rebote defensivo de la jugadora que estábamos comentando, que hace absolutamente de todo, una perla del baloncesto canario y defensa individual en estos 52 segundos por parte de Cataluña, en esta última posesión, circulación exterior de las Canarias, es Camara Endelle, atención a esta jugadora que cogió 19 rebotes en la semifinal, la pivot canaria, penetración por el centro de María Teresa Cazorla, la hermana del jugador ACB, Carlos Cazorla, no ha podido anotar balón para Cataluña, 34 segundos, habrá dos posesiones como mínimo, se mantiene la igualdad, el empate a 8, a punto de perder en este cambio de balón, cambio de lado en el triple, atención, intentaba anotar Clara Maspons, la de Granoyers, no ha podido, rebote defensivo para Canarias, 17 segundos, 16, vamos a ver qué ocurre en este último ataque de las Canarias, Cazorla pierde el balón, atención, el contraataque por la derecha, no ha podido anotar ahí Noa López, y falta personal de Canarias, de Noa López, que siendo la primera vez que veo a esta jugadora, obviamente es zurda, ¿no? Ainhoa, bueno, domina las dos manos, la verdad es que es una jugadora completa y su principal característica es el tiro exterior, ayer hizo tres triples seguidos que marcaron diferencia con Euskadi, y la verdad es que es una jugadora de San Adrià que marca la diferencia en categoría cadete y en Cataluña, porque realmente es de jugadoras más completas que hay en este momento. Pues vamos a ver los dos tiros libres de Laia Raventós, a falta de cinco segundos para el final de este primer cuarto, anota el primero, la base zurda catalana, buen estilo, buen salto también de esta jugadora, me comentabas antes, Josep, vamos a ver el segundo tiro libre, también lo nota, 10 a 8, 5 segundos, presión lógicamente de Cataluña, tímida, va a intentar evitar un tiro rápido, es Canarias rápido, con el balón en el triple, sobre la bocina, de quien si no, Iris Junio, vaya triplazo, sobre la bocina, espectacular esta jugadora. Sí, y la verdad es que, hablando con Begoña Santana, su entrenadora, me explicaba que es una jugadora que ya el año pasado siendo preinfantil, pues a lo mejor se pasa media hora una hora entrenando, solo tiro de tres, doscientos, trescientos repeticiones, y realmente este tiro, evidentemente, pues más allá de lo innato, pues es producto de ese trabajo, ¿no? Y Iris no tiene ningún problema para tirar y meter cuando debe. Y muestra de carácter, porque una cosa, lógicamente, es tirar en los entrenamientos y otra cosa, pues, en partido y en toda la final, y además, pues, como dicen los americanos, Ante Buser sobre la bocina ha podido anotar. Y colocar el 10-11 en el marcador, más uno para las chicas de Paco Apeles, un clásico de los banquillos canarios. Y la piña catalana, pues, ahora en el tiempo muerto también, el técnico, pues, dando las instrucciones oportunas y van torinos a sus jugadoras, como decimos, en el final del primer cuarto de esta auténtica finalísima, que están dirigiendo los colegiados Belanche y Camaño, y que será la primera de las finales de este programa de hoy, ya que a la una y media tendremos la final masculina entre Madrid y Cataluña, que podremos seguir, por supuesto, por FEDTV. Aquí, máximo ambiente, ambiente fantástico, viene el pabellón siglo XXI, casi un millar de aficionados, un montón de jugadores, de técnicos, de familiares, que no se pierden nunca esta cita, que el año pasado, pues, llegó a su vigésima edición en Valladolid, y que, pues, este año se ha desplazado a Zaragoza, y que se han vivido cuatro días intensos de baloncesto. Como intensa va a ser seguramente este segundo cuarto, ya ha arrancado aquí en la pista, en el parquet aragonés, defensa en zona de las catalanas, circulación exterior, sigue Iris Junio, pues, de base, recordemos, infantil del 99, y que fue MVP en el pasado campeonato de España, de clubs infantil, si no nos equivocamos, o cadete, perdón, esta jugadora Iris Junio en Barbastro, y que, pues, que ya está haciendo una buenísima final hoy aquí, y vamos a ver de qué es capaz el conjunto canario, que el año pasado quedó séptimo, y que intentará, por supuesto, ya va a mejorar esa posición, pero intentará hacerse con el título. Atención, conexión, poste alto, poste bajo, Cataluña, rebote ofensivo, es espectacular. De María Martiáñez. María Martiáñez, pívote 1'90", del siglo XXI, final no podía anotar Cataluña, ya en la transición rápida las canarias, intentaba Aida Santana penetrar, ha abierto el balón hacia afuera, ahora mandando jugada con tranquilidad, María Teresa Maite Cazorla, la hermana del exjugador de ACB, como comentábamos, especialmente Cazorla que lanza el triple, no puede anotar, rebote ofensivo, espectacular, con canasta de Humo Diallo, que tiene muchos centímetros ahí, mucho cuerpo. Sí, sí, en esos momentos la escuadra más grande que tenemos de la generación del 98, es cadete de primer año, ella es originaria de Lanzarote, y en esos momentos está en el centro siglo XXI de Barcelona, entrenando desde septiembre. Humo Diallo, 1'90", rebote defensivo de Iris Junio, que se va rápidamente por la derecha en contraataque e intenta finalizar, paso lateral, magistral, fantástica canasta de Iris Junio, que, pues pese a la diferencia de edad, no se nota en absoluto. Para nada, para nada, ella a nivel mental es competitiva, es muy madura, tú lo has dicho, y sobre todo físicamente, pues es prácticamente superior a todas las jugadoras que tiene delante, con lo cual, pues ella no tiene ningún problema, a pesar de ser dos años más pequeña que la mayoría de las cuadras de este campeonato. Recordemos, generación del 97 y 98, aquí en Zaragoza este año vamos a ver el contraataque de Cataluña, que acaba en canasta de Clara Maspons, no ha podido anotar anteriormente el tiro de larga distancia contra la zona, ahora sí la penetración que coloca el 12 a 15, recorta diferencias Cataluña, que estaba 5 abajo, a 7'38 del descanso, balón de banda para Canarias, sustitución, sale a pista Carla González, se va al banquillo Aida Santana y balón para Canarias desde medio campo y parece que Cataluña, pues, regresa a la defensa, no, mantiene la defensa en zona, en esa zona par, pues resguardándose un poco, sobre todo también de los centímetros de las Canarias, de Udayo, de las posibles acciones en la pintura, aunque ahora no ha podido impedir ese tiro bajo canasta precisamente de Carla González, de la jugadora que acaba de salir a pista, será balón para Canarias, no ha podido capturar el rebote defensivo, las catalanas que van de azul, amarillo a las Canarias y Cataluña que tendrá que cambiar un poquito el ritmo del partido, porque le está costando sobre todo mucho atacar la zona canaria, que no está metiendo de fuera. Que parece que el planteamiento de Iván Torinos, de Cataluña, es, insisto, hacer el juego, jugar más lento de lo que habitualmente están haciendo y parece que de momento va aguantando, aunque parece que ahora hay un pequeño estirón de Canarias y creo que sí, estoy de acuerdo contigo en que tienen que quizás apretar un poquito más en defensa para poder correr con más fluidez y poder sacar alguna ventaja, porque esta zona canaria que la hacen muy bien se puede llegar a enquistar allí y el ataque poder tener dificultades en la notación. De hecho, él lleva 12 puntos en 13 minutos, y eso pues ya habla por sí solo, ¿no? Efectivamente, y es por ello que, pues, Torinos, lógicamente, pues, pide tiempo muerto ante el colapso, ante este enquistamiento que nos comentaba Giuseppe Alemany ante la zona canaria. Último error bajo canasta de Clara Maspons, la de Granuiers, lanzada muy forzado. Por fortuna para Cataluña, perdió el balón canaria, recuperará la posesión el conjunto catalán, pero eso sí, insistimos, pues, en ese 12 a 17 negativo, menos 5 para las catalanas, a falta de 6,53 para el descanso en esta final de este campeonato de España carete de selecciones autonómicas, vigésimo primera edición, Jansson, parece que pasan rápido 20 años, seguro, Giuseppe, que habrá citado muchos torneos, con más de 300 equipos, más de 400 jugadoras y todas las estrellas actualmente de las selecciones absolutas, pues, ¿qué han pasado por aquí? Como los Navarro, como los Calderón, Lluy, Víctor Sada, Margasol, y en femenino, o en chicas, pues, Valdemoro, Laya Palau, en definitiva, pues, es un escaparate clásico y oportuno para que empiecen a tener su primer torneo de competición real, ¿no?, a estas edades. Sí, a ver, de hecho, ya empezamos desde mini, ¿no?, que ya, pues, aunque sea la fiesta de mini básquet, pues, ya empiezan ahí a competir, todas las competiciones autonómicas de clubes, la verdad es que aquí sería el final del ciclo, ¿no?, ya, o sea, cerrar un poco esas experiencias antes de su paso ya, pues, a junior y prácticamente a senior, ¿no? La verdad es que esta es una muy buena experiencia para los jugadores y para las jugadoras, a nivel de mejorar, madurar, conocer gente, vivir experiencias, y es un marco incomparable para todo ello, ¿no? Y además, pues, también un poquito de cierre de la academia de formación que tiene el gabinete técnico, que se prolonga a partir de la U16, de siguientes categorías, pero ese quizá programa de detección que es de talentos que se inicia a partir de la categoría de mini básquet, sobre todo en estos campeonatos de España, pues, ahora ya el seguimiento, pues, a través también de los tutores del gabinete técnico, pues, ya es, se continúa a partir de sub-16, sub-17. Sí, sí, la verdad es que, sin olvidar que el trabajo básico, importante, fundamental, es el de los clubes en el día a día, sí que es verdad que el hecho de que las federaciones autonómicas puedan, pues, eso, disfrutar y poder trabajar con estas jugadoras durante unos meses, y luego poder verlas competir, pues, eso facilita el trabajo del gabinete técnico a la hora de seguir, a la hora de poder conocerlas, y, evidentemente, de que ellas también conozcan todo lo que se está haciendo, ¿no? Falló el triple ahí, ¿no? A López, la base escolta catalana, ahora peleaba por el rebote, I.O. López. Lo decimos bien, I.O. López. Sí, tenemos, es curioso porque es una chica muy divertida, es, ella es I.O. Toby López, por DNI, pero, bueno, le gusta que le llamen Jennifer, ¿no? Y, curiosamente, pues, eso, Jennifer López, ¿no? Y es un poco lo que le gusta que le llamemos. Telunis, Girona, que hizo dobles figuras en la semifinal, 10 puntos, 10 rebotes, en la semifinal que se impuso Cataluña, Euskadi, por 66-41, y aquí en la final de momento pierde de 6, atención, Iris Junio, que hace pasos intentaba penetrar por un sitio donde no cabía la excelente base canaria, gran promesa del baloncesto canario y baloncesto español, 12-18, como decimos, 5-47 para el final, y sigue la defensa, se mantiene, esa defensa 2-3 por parte de Canarias que tantos problemas está dando al combinado catalán, circulación exterior, robo de Iris Junio, rápido en el contraataque, intentaba asistir a Cazorla, se fue la bola, que dos contra uno más fácil que acaba de fallar, Canarias que, además, agazapada en la zona, les está siendo más fácil correr. Sí, la verdad es que... Es donde ha sacado sus diferencias. Sí, es lo que hablábamos antes, es un poco el estilo canario, y la verdad es que Canarias, bueno, lleva 18 puntos en 15 minutos, que no está mal, pero no llevan más porque, entre otras cosas, Maite Cazorla, que es un poco el alma mater del grupo en esos momentos, no está anotando con la facilidad que lo ha hecho estas últimas jornadas, ¿no? Ha habido falta personal de Naira Cáceres en los tiros libres, Portillo, Ana Isabel Portillo, que acaba de hacer un agua, de esas que hacen daño, vamos a ver si la joven promesa catalana se centra y tiene un poco más de fortuna en el segundo lanzamiento desde la línea del tiro libre, curiosa técnica y mecánica, de la pivot catalana, que ahora sí, que anota Ana Isabel Portillo, básquet de la jugadora de San Adrià, número 15, catalán, 13-18, un tiro libre en el ecuador de este segundo cuarto, atención en el triple, otra agua de Canarias, ahora lo intentaba Carla González, la pelota no ha tocado ni aro, balón para Cataluña, 13-18, las espadas en todo lo alto, y las catalanas, pues que son la sección que tiene más títulos en femenino de la historia, con 14 títulos, y que el año pasado fueron bronce y querrán, pues, lógicamente volver a lo más alto, atención contra ataque Iris Junio por la izquierda, vamos a ver cómo le está situación, ahora sí que llega la conexión con Cazorla, y ese 2 contra 1 ahora está bien finalizado. Eso es lo que comentábamos, esa conexión entre las dos, esa rápida, ese fácil contraataque, que si Cataluña no vigila ese balance defensivo, pues puede sufrir las consecuencias y verse un poco debajo en el marcador, como en esos momentos. 13-20, 7 abajo, atención en el tiro corto, no toca ni aro el lanzamiento de Ainhoa López, qué mal está Cataluña en el lanzamiento exterior, revisaremos estadísticas al descanso, pero realmente el porcentaje es bastante flojo, de ahí los problemas contra la zona, a la que también se apunta Cataluña en este cuarto, durante muchos minutos del partido, Iris Junio circulando el balón exterior, por Udayo, atención, sobre la 4 segundos de posición tendrá que lanzar Canarias de la esquina, tira el triple, Carla González, triplazo desde la esquina de los que hacen daño, sobre la posición también, y 13-23, más 10, máxima diferencia. Sí, sí, parece que tengan una crucecita allí, porque realmente los dos triples que han metido sobre la bocina han sido desde allí, pero si te fijas, Paco Apeles, que es perro viejo, que es un entrador muy, muy experimentado, tiene claro los puntos débiles de Cataluña y en esos metros están explotando, además no es casualidad que en el momento que la haya reventos, que es la base catalana del siglo XXI que está un poco aguantando la selección estos días y está siendo la líder, sobre todo a nivel anotador, pues el momento que la ha dado descanso es el momento que Canarias se ha apretado y se ha distanciado del marcador. Distanciado de 10 puntos, 13-23, a 3-52 para el descanso, tiempo muerto en el pabellón siglo XXI y pues al final, como nos comentaba Josep Alemán, también esto se trata de meterlas o no meterlas. Después del triple Canario, pues lanzó Andrea Grau, el triple que no entró, de nuevo, otro error en el lanzamiento exterior y realmente Cataluña, si no cambia el ritmo del partido, si no a lo mejor presiona toda la pista, consigue que la dinámica se cambie, consigue evitar las situaciones zonales de Canarias, que a veces la mejor forma de evitarlas es corriendo justamente, intentando ganar estas rápidas de contratangue, transiciones de 4-5 segundos y quizá por ahí podría encontrar algo de luz para recuperar la desventaja. Sí, la verdad es que tradicionalmente Cataluña siempre tiene esas defensas presionantes a la pista, media pista, muy agresivas, que pueden hacer que cambie ese ritmo y realmente lo tiene que hacer porque en esos momentos, con solo 13 puntos en 16 minutos, es difícil augurar un resultado positivo al final. Cazorla con el balón, se ha reanudado el juego aquí en el Parque Tarragonés, entonces, atención, porque hay zona mixta, Josep me lo confirmará por parte de Cataluña, está sobre Cazorla, Andrea Grau, situaciones especiales que solo se ven en estos casos, una final de un campeonato de España, y bueno, es situaciones de urgencia, como se dice, para situaciones de urgencia, remedios de extremos, más o menos. Los dos hemos pensado en una defensa quizá individual, o toda la pista, el seleccionador catalán y mantorinos ha optado por, parece ser, lo que llaman un box and one, una caja y uno, haciendo una mixta cara a cara sobre Cazorla. En cualquier caso, contraataque de Canarios, falló la Earramentos en su acción, no falló por parte de Canarias Carla González, que está dando buenos minutos de calidad desde que salió a pista, y más 12, 13 a 25, vamos a ver si las soluciones tácticas de Cataluña aportan algo, atención, bien doblado el balón para la canasta de Portillo, no pudo anotar, tampoco en segunda estancia Illo López, y falta de Cataluña, que no mete ni de abajo, de eso, de ello mismo se está lamentando ahora, pues en el banquillo Torinos con sus jugadoras, no anotan de abajo, tampoco anotó Illo en el palmeo, y si no metes de fuera y no metes tampoco de abajo, porque hay buena lectura, y poste alto, poste bajo, pues se hace un agujero, 12 puntos, se hace un agujero en el margen, en el marcador. Sí, sí, la verdad es que además, viendo un poco las sensaciones aquí a pie de pista, pues parece eso, que sale todo un agujero y que Cataluña en su momento está un poco perdida, y que está intentando encontrarse, ¿no? La verdad es que, de momento, Canarias está haciendo su partido, está tirando de fuera y está metiendo como ahora Iris otro triple. ¡Vaya triple de Iris Junio! ¡Vaya triplazo! ¡Le sale todo a Canarias! Sí, sí, o sea, su planteamiento está siendo impecable, está metiendo de fuera, que es lo que marca en ese momento la diferencia. 13 a 28, más 15, lucha ahora en el rebote de nuevo Portillo, la tiene que sacar hacia afuera ante las ayudas defensivas, en el tiro corto, no puede anotar tampoco Andrea Grau, tiro cómodo, y más 15 totalmente justificado ante el vendaval canario, que atención, a punto de conseguir el 2 más 1, era una nueva asistencia, intento de asistencia de Iris Junio, sobre Carla González, que no pudo anotar en la penetración, pero que se irá al tiro libre ante la nueva falta personal de las catalanas, y es que a las Canarias les está saliendo absolutamente todo, exhibición del equipo de Paco Pélez y dos tiros libres para Carla González, a falta de 2.12 para el descanso, que bien lleva a la final el combinado canario, que ya lo hemos mencionado, séptimas el año pasado en Valladolid, pues muy cerquita, muy cerquita, o trabajando para llevarse el oro el primer puesto, y además con merecimiento, porque no está viendo color. Y además está haciendo un torneo impecable, o sea, no hay nada que decir más que hemos disfrutado viendo el juego canario, y curiosamente esta diferencia también se ha ampliado gracias a la conexión entre Carla e Iris, dos jugadoras que juegan en Islas, que tienen mucha experiencia, a pesar de lo jóvenes que son, tienen muchos títulos a sus espaldas, y Carla es una jugadora que siempre sorprende, porque aunque no tiene un cuerpo que dices, qué buen cuerpo para jugar a este deporte, lo utiliza muy bien, lo utiliza muy bien, es muy competitiva, y es la que está ayudando a que esta brecha se vaya ampliando. Ahora lo ha intentado utilizar, un fantástico reverso, Laya Ramentos para acabar la jugada, no pudo anotar la excelente base zurda catalana, pero, eso sí, la posesión, por la mano que colocó la defensa canaria, pues sigue para Cataluña, que intentará anotar en este ataque de tensión, en el triple, Laya Ramentos no puede anotar, 13-29, 1-36 para el descanso, siguen los problemas para el combinado catalán, hoy camiseta azul, pantalón azul, y sin fortuna de cara a aro, primera falta personal, ahora Demar Piañez, en la defensa catalana, balón para Canarias, Iris Junio al mando de las operaciones, la más joven y la más veterana a la vez, defensa par, se divida el seleccionador catalán de la Boxxan One, y prefiere colocarse en zona par, 2-3, y de momento, pues buen resultado en el primer ataque, porque provoca el error, los pasos de Canarias, nueva opción para las catalanas, para reducir diferencias, Andrea Pujol con el balón, mandando jugada, circulando exterior, ante la zona canaria, Andrea Grau, cambio de lado, hacia la esquina, al final para Laia Raventós, con su medio reverso, que garra intención a esta jugadora, rebote ofensivo de Portillo, no puede anotar, pero falta personal, de Carla González, buen rebote de Portillo, haciendo daño a la pintura, buscando ahí, pues, la intendencia, por intentar rascar algo, y si es a base de tiros libres, o rebotes ofensivos, meter a su equipo en partido. Sí, la verdad es que, ha barrido un buen rebote allí, ha sacado, la verdad es que ha sacado ventaja, de una situación, que parecía que no, que no la tenía, pero, más que, más que el juego interior, en el que en esos momentos, pues, Canarias con Naira, y con Umi, pues, parece superior ahí dentro, si no hay acierto exterior, difícilmente podrán abrir espacios, para poder penetrar, o poder meter esos balones, pues, a Anaís, o a María Martíañez, que es donde podrá hacer daño. Portillo falló, el segundo tiro libre anotó, el primero, 14 a 29, un minutito para el final, de esta primera mitad, emocionante en su primer cuarto, más decantada en el segundo, ahora decanta el balón, para Iris Junio, hacia la izquierda, que lanza el triple, 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 de Iris Junio, vaya triplazo, Josep Alemán, tú mismo haces gestos, como diciendo, madre mía, vaya jugadora, tenemos, no, es que es la evidencia, de lo que hemos hablado antes, no, el trabajo y el talento unidos, pues, hacen que, que se juegue con esa facilidad, con esa frialdad, y con esa efectividad, no, realmente es excepcional. Andrea Grau, falló el triple, de nuevo, Portillo en el rebote, pues, intentando enmendar, los errores de sus compañeras, rascando, sacando petróleo, de la zona canaria, y de este partido, pues, abrupto y molesto, para las catalanas, porque, pues, porque van 14 a 32 abajo, y no les sale absolutamente nada, totalmente, se les ha atragantado, la defensa en zona, a la selección de Cataluña, anota el primer tiro libre, Portillo, Ana Isabel, Portillo, la pivot catalana, 31 segundos para el final, vamos a ver, que hace, en el segundo, no puede anotarlo, rebote, para Canarias, rebote, para Nayar, Nayar, Cáceres, y ya con el balón, Cazorla, habrá dos posesiones, como mínimo, 17 segundos de posesión, para Canarias, ahora 18, para el final partido, 5 segundos de diferencia, que tendrá Cataluña, en una hipotética, última posesión, atención la defensa, en zona final, el triple desde la esquina, de Carla González, no puede anotar, rebote para Laia, Raventos, 6 segundos, Laia que se irá probablemente, hasta la cocina, le intenta la bandeja, tapona a Carla González, en el rebote, Portillo, no puede anotar, en ese rebote, y ese tiro bajo canasta, y final de la primera mitad, en esta primera final, de la jornada, del campeonato de España, entre Cataluña y Canarias, Cataluña, 15, Canarias, 32, más 17, para Canarias, y resumen rápido, Josep, pues, no ha habido color, porque, la zona de Canarias, hablando en plata, de momento, Cataluña, se la está comiendo con patatas, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un parcial, de 4-21, y Canarias ha encontrado, su ritmo, su juego, alegre, sin mucha, sin mucha agresividad defensiva, ha conseguido, recuperar muchos balones, correr fácil, y el balance defensivo, que no ha estado muy acertado, de Cataluña, con el buen acierto, exterior de las Canarias, pues, ha hecho eso, pues, que se abra una, una diferencia, que está doblando Canarias, y Cataluña, en esos momentos, y más quizás, que los 32 puntos de Canarias, lo preocupante, es que Cataluña, pues, solo ha podido anotar 15 puntos, ¿no? Efectivamente, 15 puntos, nada más, ante la zona canaria, 15 a 32, 17 es ventaja, regresaremos en la segunda mitad, veremos si Cataluña, puede apretar el electrónico, habrá partido, no habrá partido, lo que está claro, es que habrá un campeón, y de momento, las Canarias, que lo tienen muy bien, volvemos en la segunda mitad. Gracias. 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 De fuera de la área de 6-25, y claro, haciendo en la zona, pues lógicamente, si no estás acertado de fuera, difícilmente, pues puedes estar compitiendo a nivel. En cualquier caso, supongo que satisfecho, porque Cataluña está en las dos finales, masculina y femenina, buen papel de las elecciones catalanas, aquí en este campeonato de España Zaragoza, y además en un escenario perfecto, como donde se mueve toda la cantera, todo el futuro del baloncesto español. Pues sí, o sea, nosotros estamos contentos, porque esto viene demostrando que las elecciones que hay aquí, las chicas que hay aquí, a último ahora vienen de los clubes, lo cual quiere decir que los clubes están trabajando bien. En estas épocas que todos estamos sufriendo esta crisis económica, los clubes van haciendo su trabajo y aquí tenemos la prueba de ello, que como mínimo hemos llegado tanto en masculino como en femenino a las finales. Y luego que a pesar de que hoy día hemos llegado a estas finales, también hay que estar satisfecho de estar a las finales, como decías, porque hoy día las demás federaciones autonómicas van mejorando mucho y cada día es más difícil. Antes era fácil, Cataluña hace años, había la tradición que lo ganábamos todos. Ahora no es un paseo. Hoy día ya no es un paseo, todo el mundo está mucho a nivel y realmente cuesta ganarlo. Y después en este pabellón magnífico y con una organización magnífica, yo ya lo sabía porque todo lo que Aragón tiene experiencia en esto y tanto todo el equipo como el presidente a la cabeza están llevando un campeonato muy bien organizado y que realmente nos sentimos como si estuviéramos en nuestra propia casa en este aspecto. Pues vamos a ver si disfrutamos también de una magnífica segunda parte de esta primera final de la jornada, final femenina cadete, en la que gana de momento Canarias por 17 puntos. Gracias. 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 Lo importante al principio del tercer cuarto es estar concentrado, estar agresivo, intentar recuperar esa pequeña, bueno, esa gran diferencia que hay en esos momentos y, hombre, una buena manera para empezar es un triple como el que ha hecho Ainhoa López en esos momentos. Y sigue la defensa en esos momentos. Y sigue la defensa en esos momentos. Y sigue la defensa en zona canaria, 18-34, lucha en el suelo. Estaba por Tillo peleando con Camara Endelle, la jugadora, la pivot catalana, perdón, era Ainhoa López, la que estaba luchando por esa bola que al final ha sido para Canarias, para Cazorla que ya baja el balón y manda jugada. Sigue el box-and-one que había probado en el segundo cuarto, el técnico catalán sobre, cómo no, Iris Junio, que ha estado sensacional en la primera mitad. Atención en el lanzamiento, no ha podido anotar ahora María Aida Santana, por parte canaria, ahora es Cataluña, ya en la transición, intenta penetrar con fuerza doblando el balón María Marteáñez, ahora sí, el balón le llega a Laia Raventos. Paso lateral, penetra y consigue ahora sí el 2-1, la base catalana que lleva intentando esta jugada desesperadamente durante los primeros 20 minutos y ahora sí que le ha salido con este paso lateral. Es una de sus cualidades, esa capacidad de penetración, esos rectificados, domina las dos manos y la verdad es que verás que ahora tira con la izquierda, tiro libre, tira libre con la derecha, jugadora muy muy completa, muy muy competitiva. Es pistado, es ambidiestra, pero entra a veces por un lado o por el otro y en cualquier caso pues ha conseguido esta acción de mérito y Cataluña que intenta, parece que se mete en el partido y atención porque ha sido la tercera falta anterior en la acción de Laia Raventos. Vamos de Endelle, falta importante para la pivot canaria, la tercera que ocupa el centro de la zona y asegura muchos rebotes para su equipo y vamos a ver de qué es capaz en este ataque ahora mismo Cataluña. Tímidos aplausos y ánimos en la grada de los familiares y los combinados familiares de las jugadoras catalanas que asisten aquí en la grada del siglo XXI. No ha podido anotar Cataluña, balón para Carla González ejerciendo ahora, perdón, Cazorla ejerciendo, Maite Cazorla, labores de base. Ataca esta defensa especial, mixta que diseña pues el técnico catalán. Atención en la penetración, canastón de Naira Cáceres, Canarias que no se arruga, entre los tres primeros minutos de juego y mantiene pues casi casi la misma renta del descanso, más 15 ahora y parece que sigue en mixta Cataluña. Sí, la verdad es que parece que sí y lo que pasa es que en el momento que gente como Naira vean ese espacio por el que penetrar pues veremos si sigue manteniendo nuestra defensa. Claro, al estar encima de Iris Curio pues la responsabilidad pasa a otras jugadoras. Atención en el palmeo, no ha podido anotar en primera instancia Adelaida Rubio, así que pudo rebotear, como no, Portillo que ya lleva unos cuantos y consiguió sacar la falta personal e irse al tiro libre. Ahora por las tres faltas que comentábamos, Josep, se va Endella al banquillo y entra pues la otra pivot, Humo Diallo, pues supongo que para resguardar esas tres faltas personales a su pivot titular, ¿no? Sí, sí, es evidente que faltando aún 16 minutos y al no estar el partido decidido, pues Paco Apeles ha preferido pues resguardar a una de sus, bueno, al pivot titular de hoy, a Endelle, de las Canarias, pues para poder disponer de ella en los minutos venideros, ¿no? No ha podido anotar el primer tiro libre, Portillo que tiene problemas desde esa distancia, recordar el partidazo de Iris Curio en la primera mitad, 13 puntos, 3 de 7 en triples, la jugadora aún en edad infantil del 99 y ahora defendida en zona mixta pues para intentar frenar su caudal ofensivo. Es Cataluña ahora con el balón de la esquina, juega para Laya Raventos, que se juega el triple, canasta triple al fin de Cataluña, no podía ser que fallaran tantos tiros y ahora, ¿no? Sí, la verdad es que parece que hay un cambio de ritmo, hay un cambio en la lectura del partido, ¿no? Pues el público pues está más animado y todo está de momento favoreciendo, favoreciendo al combinado catalán que está reduciendo la distancia, que está menos 12 con posesión, ¿no? Ambos técnicos que echan el resto hablando con los árbitros por una banda Torinos, por otra Paco Apeles pidiendo pasos al otro colegiado, cada uno a lo suyo, como debe ser, intentando pues aprovechar sus bazas. En cualquier caso, Cataluña ha recuperado la posesión con esa falta señalada, es más 12 para Canarias y parece ser que podría haber partido igualado. Sí, Cataluña pues mete en partido, Laya Raventos intenta por la línea de fondo, paso lateral de nuevo, muy forzado, no puede anotar, pero Portillo en su enésimo rebote ofensivo, dos rebotes seguidos, a punto del tercero se ha llevado el tapón. Y balona para Canarias, que tiene un problema en el rebote defensivo, está clarísimo, ya no solo en este cuarto, sino también en la primera mitad. Sí, sí. Y aquí la clave va a estar en que la concesión del tiro exterior por parte de las Canarias sea aprovechado por las catalanas, que ha sido su punto débil en el segundo cuarto, y al momento en que las catalanas se sentan cómodas tirando de fuera, en esos momentos pues hay dos especialistas, como son Ainhoa López y Laya Raventos, pues bueno, ese acierto permita acercarse, sentirse más cómodos y notar cómo pueden competir para intentar ganar este partido, ¿no? Balón para Cataluña en este ataque contra zona donde buscan en el poste alto a María Martiáñez, pues una y otra vez a la jugadora de la Segla XXI, la pivot de 1'90 para que distribuya, para ver las opciones ahí en el poste alto contra esta zona par, desde la esquina no se atreve a lanzar a Laya Raventos, así que lo hace finalmente de 3 y con acierto, María Martiáñez, que aparte de repartir juego en el poste alto, pues también sabe anotar de fuera. Sí, sí, de hecho ella es un proyecto de jugadora exterior, que se siente incluso más cómoda jugando por fuera que por dentro, lo que pasa es que, bueno, el problema que tenemos en estos momentos con ella es simplemente que no tira más, ¿no? Y teniendo en cuenta que si tiene buena mecánica, pues cuanto más tiren, más acento tendrá, ¿no? Como ha tenido ahora. Pues tiempo muerto aquí en la final femenina en este tercer cuarto, a falta de 5'24 para el final del tercer cuarto, 27'36, Cataluña que se pone a 9 con este triple de Martiáñez que comentábamos, y tiempo muerto de Pago Apeles que lógicamente, pues aunque aún hay margen, ve que Cataluña con este parcial de salida de 12'4, como decía Josep, ha cambiado el partido, ha conseguido cambiar las sensaciones, la dinámica, se encuentra más enemao también por su público, y pues lo peor que le puede pasar a Canarias es que Cataluña empiece a creer realmente en sus opciones en esta final. Por descontado, ¿no? Lo decíamos al principio de este tercer cuarto, importantísimo estos 5 minutos, parcial de 12'4 con acierto exterior importante, 3 triples, 9 puntos de 12, pues es una buena muestra de esa recuperación, de esa buena lectura, y lo que comentábamos, si esa concesión se ve castigada con acierto, pues Cataluña se meterá en el partido, se sentirá cómoda, y pelará hasta el último momento. Vamos a ver si Canarias reconduce esa situación, o es Cataluña por el contrario la que aprovecha esa situación, y lástima de este triple que parecía que iba a golar más el partido, vamos a ver cómo evoluciona todo, ¿no? Siguen el rebote ofensivo haciendo daño a las catalanas, que viven de segundas y terceras opciones, ahora pasos de Portillo en esa acción, y como comentábamos, pues a pesar de que los porcentajes no entran, pues Cataluña dispone de segundas opciones y terceras, gracias al trabajo precisamente de Portillo en el rebote ofensivo, y Canarias que no se mueve de su zona, aunque ha visto después de este tiempo muerto y de la reacción catalana, pero a Peles que tiene las cosas claras. Sí, sí, de momento parece que él va a seguir apostando por esta dinámica defensiva, y quizás el problema viene más por esto, pues por encontrar esos espacios en el hueco de las cuatro en zona de Cataluña en la mixta, y sacar esas ventajas, y seguir manteniendo esa concesión en el tiro exterior, y resguardándose del juego interior. En este caso de Humo Diallo que encontró pues en la zona espacio, como acaba de encontrar con este nuevo triple, las catalanas de Adelaida Rubio, se viene hacia arriba a Cataluña, se coloca a 8, 30-38, como ha cambiado el panorama cuando la muñeca funciona, y se encuentra el aro, se ve el aro como una piscina, ¿no?, que se dice, y todo cambia, porque al final esto se trata de meterlas, y a 4 minutos 28 en el ecuador de este cuarto, Cataluña que sigue empujando, y Canarias que empiece pues, las jugadoras empiezan a sentir el aliento de las catalanas en el cogote, y que deberán pues, deberá aparecer también Iris Junio, ¿por qué no?, hay que decirlo, ya que ha sido la jugadora más importante en la primera mitad del partido. Sí, lo que pasa que, bueno, ese aparecer pues irá condicionado un poco, porque ella pueda leer esas defensas, ahora van cambiando, ¿no?, van alternando pues esa zona par, esa zona mixta, y bueno, están buscando la desorientación, ¿no?, en ataque por parte de las Canarias, y de momento pues parece que es lo contrario del segundo cuarto, ¿no?, que es Cataluña la que está desorientando el ataque canario, y es la que está sacando ventajas cuando corre, ¿no? Saliendo rápido después de su zona, como ha sido en esta ocasión, en el Laia Ramentós, que intentaba anotar en contraataque, consiguió, padeció la falta personal, por tanto tendrá dos tiros libres, pero como decía Josep, ya se iban como una flecha las catalanas, aprovechando, intentando una canasta rápida, que es la mejor forma de recuperar, pues márgenes adversos, no anota el primer tiro libre, sí el segundo, a siete se coloca Cataluña, que está remando como nunca, intentando, buscando la remontada, atención, los traps en medio campo, la zona pres que utiliza Cataluña, y que luego se ajusta en zona atrás, y que provoca, pues, nuevo error de Canarias. Una nueva pérdida de balón, que es lo que hablábamos a la media parte, ¿no?, fuera de micro, de que Cataluña tenía que buscar alternativas, tenía que cambiar el ritmo, tenía que ser más agresiva en defensa, y de momento, pues lo está consiguiendo con, ya te digo, yo veo a Canarias un poco perdida, delante de lo que se está encontrando, de esa variedad defensiva que se está encontrando, ¿no? Está totalmente desbordada, la selección de Canarias, por el empuje catalán, ahora sí que no ha podido, ni siquiera lanzar, las catalanas, buena defensa de Canarias, Iris Junio ya con el balón, con calma, distribuyendo, hacia Carla González, que pierde el balón en la penetración, el intento de pase, muy forzado, el balón ahora, es para el equipo, en este caso local, Cataluña, laía Raventós, que asume mucho juego, intentaba el reverso, Portillo desde el poste alto, Juan Gombartiañez, circulación exterior, defensa individual, en esta instancia de Canarias, atención, en el tiro corto, no ha podido anotar, Ainhoa López, en el rebote, ya luchaban, pues como no, Portillo, que crea muchos problemas, ante Cazorla, y, pues, ha habido lucha, bandera que corresponde a Cataluña, y, vaya lucha está habiendo de Portillo, en el rebote ofensivo, tiene un imán en las manos, tiene una capacidad, especialmente en ataque, siete rebotes al descanso, más dos o tres que llevar en el segundo, está, pues, de sus cualidades, ¿no? Están dos rebotes en el triple, que ya celebraban, el banquillo catalán, de Laia Raventós, no ha entrado, atención, la transición canaria, por parte, de Aida Santana, frena el juego, Santana, balón interior, intentaba balón interior, hacia, Naira Cáceres, la tocó, con el pío, una jugadora catalana, será posesión, de nuevo, 15 segundos de posesión, 14, perdón, de segundos de posesión, para Canarias, la zona parece más activa, más dinámica, con más brazos, por parte de Cataluña, han dejado un tiro cómodo, para Naira Cáceres, que no ha notado, era corto, era fácil, de tres metros, eso sí, la posesión, sigue siendo para las Canarias, ahora de 24, y sacando de fondo, sobre Iris Junio, con el balón, defensa en zona, par, de Cataluña, Iris Junio, circulando exterior, no ven tan claro, ahora las opciones, en ataque las Canarias, también fallan, en el tiro exterior, y la transición, para Cataluña, Laia Raventós, intenta penetrar, lo hace por la derecha, no puede notar, al rebote, ya estaba, Isabel Portillo, a punto de capturarlo, atención la transición, y falta, en media cancha, de Ainhoa López, no sé si táctica o no, pero buena, yo creo que totalmente táctica, y necesaria, porque llevan a, llevan encaradas al aro, para, ya estas edades también, tienen ya la inteligencia, para realizar estas acciones, sí, sí, lo comentábamos antes, hay jugadoras, tienen un grado de madurez, y de experiencia, ya a los 15, 16 años, pues bueno, que hacen que, que nuestro baloncesto, sea uno de los mejores de Europa, en esos momentos, ¿no? Así es, múltiples medallas, cada verano, de la selección española, gracias, pues a estas chicas, y a los chicos, que cada vez progresan más, atención en el triple, Cazorla no ha podido anotar, rebote espectacular, en dos tiempos, de Laia Raventos, que la abre para el triple, que no se ha atrevido, de Adelaida Rubio, ya con el balón, Ainhoa López, aprovechando el bloqueo directo, de Portillo, continuación para Portillo, no puede anotar, la pivot catalana, no puede aprovechar esa asistencia, sí que lo hace ahora, la jugadora Portillo, ante la asistencia de Laia Raventos, y dos más uno de Portillo, no, no ha entrado, no ha entrado, se ha salido de dentro, no ha entrado la canasta, no, no, no ha entrado la canasta final, de Portillo, milagrosamente, 3-1, 3-8, 1-44, para el, final del tercer cuarto, tercera falta, personal de Nieves Hill, dos tiros libres, para Portillo, y Cataluña, que está a siete, que podría colocarse a cinco, si anota Portillo, estos dos tiros libres, no puede anotar el primero, vaya segunda mitad, que estamos viendo hasta el momento, sí, la verdad, más entretenida, más divertida, mucho más rica tácticamente, y porque ahora, pues los dos equipos, están fallando, a nivel de acierto, y realmente ha sido, Anaís, que es la jugadora de San Adrià, que está tirando ahora, realmente está haciendo un trabajo encomiable, delante y detrás, en rebote, bloqueos y continuación, ha habido esa conexión entre ella y Ainhoa, que ya lo trabajan en su club, y realmente, el problema es que no anotan, si no, estaríamos más igual. Canastón en la rápida transición, con rectificado de Iris Junio, su primera canasta en la segunda mitad, canasta de calidad, de las canarias, que están en individual, a falta de uno, 23, para el cierre de este cuarto, se queda Portillo, Ana Isabel, Sola, postea, hace pasos, efectivamente, clarísimos, buscaba, ante las ayudas, a su compañera, María Martíañez, habían cerrado muy bien las canarias, y tiempo muerto, en el parquet aragonés, con 31 a 40, en el marcador, como ha cambiado el partido, este encuentro, mucho más atractivo, igualado, en esta segunda mitad, debido a las reacciones, de las catalanas, a falta de 1,18, pues, que hace un momento, estaban incluso a 7, y que ahora está claro, que creen mucho más, en la victoria, y lo que hace, anotar también, un par de triples, para subir el ánimo, a cualquiera, ¿no? Sí, porque realmente, anotar cerca del aro, está costando, por esa defensa zonal, de Canarias, y es lo que decimos, en valor de esto, que están metidas en el partido, antes del descanso, estaban totalmente fuera, han conseguido meterse, quedan a un 11 minutos, 18 segundos, para remontar 9 puntos, que no es una distancia, no supera aquella barra psicológica, de los 10 puntos, que comentamos siempre los entrenadores, y la verdad es que, que estamos viendo, un tercer cuarto, favorable a Cataluña, y como mínimo, más disputado, más igualado, de cara al público, mucho más agradecido. Pues efectivamente, esa franja psicológica, de los 10 puntos, que la pudo rebajar, Cataluña, sobre todo, gracias a los 16 puntos, de Laia Raventos, que lleva, hasta ahora, en el partido, la jugadora, mejor jugadora catalana, máxima encestadora, su equipo, y pues, por parte de Canaria, Iris Junio, con 15, es la principal anotadora, precisamente, en la base canaria, infantil, que ahora mismo, padece de nuevo, esta zona mixta, pues, y esta defensa particular, de Andrea Pujol, sobre Iris Junio, que ahora, pues, recibe casi en media cancha, debido a esta circunstancia, sigue el Box and One, por parte de Cataluña, y a punto de perderla, y la pierde, finalmente, Canarias, creemos que ha sido Nieves Hill, y está funcionando, las variantes tácticas, del técnico, de Torinos, Iván Torinos, pues, que se está agarrando a todo, pues, para intentar cambiar ese ritmo, y esto lo está consiguiendo, por lo menos, su equipo ya está en partido, vamos a ver, de qué es capaz en este ataque, Laia Raventos, reverso, penetrando por el centro, no puede con ella Cazorla, y con la izquierda, fantástica canasta, por tabla, la penetración, de Laia Raventos, 18 puntos, robo de Cataluña, espectacular, de María Martíáñez, al final, la recupera Canarias, vaya intensidad, ahora, en esta activa defensa, mixta, de las catalanas, en el triple, no puede anotar Canarias, rebote, ofensivo, de Nieves Hill, la pivot canaria, muy grande, está haciendo daño a la pintura, Iris Junio, interior, dentro, fuera, al final, el triple es para Iris Junio, no puede anotar su cuarto triple, rebote defensivo, de Aina López, con garra, con intensidad, con casta, se va a la base, es colta catalana, defendida por Iris Junio, y pierde el balón, es Cazorra en el contraataque, canasta de Cazorla, además, puro estilo de su hermano, casta, garra, anticipación a ir robando, y gran canasta de Canarias, que obliga al tiempo muerto, de Torinos, porque, pues se mantienen los 9, de 33 a 42, se ha acabado el tercer cuarto, con esa ganasta de Cazorla, final del tercer cuarto, perdón, con la ganasta de Cazorla, 33 a 42, y, pues, mantiene el margen, ha podido superar un poquito, esta crisis canaria, este vendaval, ¿no?, por parte de Cataluña, pues que ahora tendrá, la ocasión en el cuarto final, el todo o nada, porque ahora sí que, son 9 puntos, y, tendrá que apretar, probablemente, la zona, los traps estos, en la zona pres, los seguiremos viendo, o si no, zona pres individual, si Cataluña no puede recortar el marcador. Sí, es previsible, que si en los primeros minutos, Cataluña no puede recortar esta distancia, pues, opte por alargar líneas, por reducir espacios, por ir a por el balón, para poder robar alguno, como ha conseguido en estos últimos minutos, ¿no? Vamos a ver un planteamiento, parece que Canarias no se mueve su planteamiento, sigue viviendo esa distancia, que ha conseguido en el segundo cuarto, de esos balones robados, de ese pequeño acierto, de las penetraciones que ha conseguido en esa caja, y Cataluña, vamos a ver si es capaz de mantener esta intensidad, y esta anotación, pues, porque en este cuarto, ha conseguido, pues, si no me equivoco, 18 puntos, tres más que en toda la primera parte, y si sigue la proyección aritmética, pues, puede llegar a empatar, o incluso ganar el partido. Intentará seguir remando Cataluña, en este cuarto periodo, se cerró el tercero con esa bandeja de Cazorla, sobre la bocina, la base sub-16, de la selección española, del siglo XXI, que anotó 11 puntos en su semifinal, y que, pues, ya está con el balón, en este cuarto periodo, juega con Naira Cáceres, que no se atreve a lanzar, Cazorla, sí que se atreve a penetrar con la izquierda, no puede anotar ante la oposición de Portillo, balón para Cataluña, balón para Andrea Pujol, mandando jugada, defensa individual de Canarias, Apeles ha olvidado de la zona, completamente, y Cataluña, que si siguen, como decía Alemania, en su proyección aritmética, pues, podría llegar a acabar remando totalmente este partido, triple sobre la bocina, lejanísimos, de Laya Raventós, buena defensa a Canarias, mal ataque a Catalán, y como decimos Cataluña, pues, que intentará remar hasta el final, veremos si muere la orilla o no, en cualquier caso, le quedan nueve minutos y diecinueve segundos, para intentar la, culminar la remontada, en un partido, pues, que la primera mitad ha dominado Canarias a placer, intentaba la asistencia, la conexión entre pivot y pivot, el pase, hacia Camara Endelle, que estaba sola, que ha regresado ya a pista, en este cuarto periodo, con tres faltas personales, el pase lo intentaba Nieves Hill, el balón es para, para Cataluña, después de, de la lucha, y, ya con el balón, Andrea Pujol, cruzando media pista, Laya Raventós, circulación de las exteriores, intenta penetrar a Andrea Pujol, se quedó, sin ángulo, sin opción, entre Iris Junio, balón para Canarias, Cazorla, que juega con Junio, precisamente, circulación exterior, llega la pelota, a Naya Cáceres, en la línea de fondo, Cáceres intentaba penetrar, ha habido falta personal, de las catalanas, concretamente, si no nos equivocamos, de la número 12, de María Martíanez, parece, no, ha sido de Portillo, es la segunda, de la pivot, también estaba por la, por la zona, Martíanez, es la segunda falta de Portillo, la máxima rebotadora, de su equipo, balón para Canarias, de fondo, defensa en zona de Cataluña, y balón para Iris Junio, agota el bote, circula para Cazorla, penetra por el centro, con fuerza, con decisión, muchas manos, no puede anotar, rebote defensivo, enésimo para Portillo, con el balón a Laia Raventos, que es una jugadora, que no duda, en las transiciones, a la que llega, lo primero, el aro, y a partir de ahí, no es una jugadora, de 24 segundos, precisamente, no, no, es una jugadora, que es tan explosiva, y tan super físicamente, que ella tiene claro, que es muy vertical, que saca mucho rendimiento de eso, extraordinario, a cambio de ritmo, exacto, entonces a partir de aquí, pues ella decide, si no puede anotar, pues entonces cuando empieza, a dejar de trabajar la transición, y empezar a trabajar, pues en estático, con el grupo, ¿no? Y como explicaba, Josep Alemán, una jugadora capaz, la base catalana, de penetrar, por ambos lados, muy ambidiestra, y, pues con esas facultades físicas, realmente es casi imparable, ahora recibió la falta personal, por tanto, posición, de, Cataluña, es de nuevo, una penetración fortadísima, de Raventos, el balón le llega a Portillo, no anota bajo canasta, rebote defensivo, de Nieves Gil, 33 a 42, no se ha movido el marcador, en estos dos minutos, el balón, es para Canarias, que ataca la zona, es Naira Cáceres, juega con Cazorla, Naira Cáceres, se juega el triple de la esquina, balón al hierro, no pudo entrar el triple, el contraataque, para Aina López, Aina López, perdón, pierde el balón, Iris Junio, en el contraataque ahora, momentos de corre calles, aquí en el siglo XXI, el pabellón aragonés, Iris Junio, que al menos saca la falta personal, será balón para Canarias, la segunda de Martíáñez, y el marcador, que prueba de la tensión, de que esto es una final, Josep, en dos minutos, veinte segundos, ni se ha movido. Sí, sí, la verdad es que, la mayoría de las finales, la notación, pues se ve reducida, a la mínima expresión, como en esos momentos, que llevamos casi tres minutos, y van, pues, un partido de 0-0, en este cuarto, ¿no? No pudo notar el triple Iris Junio, Cazorla, que está en todo sitio, robó el balón, robó la cartera, y anotó una bandejita, para colocar la primera canasta del cuarto, y la primera de Canarias, 33 a 44, que lista, estuvo ahí Maite Cazorla, en esa acción, defensa individual, se mantiene, el conjunto amarillo, es Martíáñez, abre el balón hacia la esquina, para el triple, liberado totalmente de Ainhoa Pujol, que no ha tocado ni aro, y Cataluña, que a medida que pasen los minutos, tendrá que irse hacia arriba, subir líneas, subir líneas, evidentemente, porque parece que no, la notación no llega, y está apareciendo Maite Cazorla, que ha estado un poco desaparecida durante todo el partido, que ha sido un poco la líder estos días del grupo, y ya ha dado muestras de su facilidad anotadora, robando esos balones, corriendo, pero bueno, parece que Laia, pues está ahí dando guerra, y diciendo, pues no vas a ser tú la única, yo también estoy aquí, y vamos a ver, pues ya están a ocho, vamos a ver si aguanta Canarias, o se recupera Cataluña. Pinturas de guerra, son las que lleva Laia Raventos, después de este triplazo, 21 puntos para la catalana, ahora, contesta las réplicas de Naira, Naira Cáceres, 36 a 46, más 10 para Canarias, Raventos de nuevo, está tirando del carro de todo su equipo, penetra y saca la falta personal, la extraordinaria base catalana, la jugadora de 1'70, el Segla XXI, que anotó 18 puntos en la semifinal, ante Euskadi, que España, perdón, que Cataluña ganó con holgura, y ahora los tiros libres, Laia Raventos anota 22, vaya partidazo de la catalana, vamos a ver el segundo tiro libre, también lo anota, 8 puntos de margen, recordemos que llegó a remar hasta 7, en el tercer cuarto, Cataluña, y parece que bueno, que la dinámica es de estar ahí, de pelear, de intentarlo, un poco de esa mala imagen, que se había dado en el segundo cuarto, está corregida, pero Canarias, es mucha Canaria, son muy maduras, ellas seguirán allí, con tranquilidad, buscando sus opciones, marcando la diferencia, y sacando ventajas constantemente, pero bueno, Clara Maspons ha conseguido, una muy buena canasta, de contraataques, chica de Granoyers, la jugadora de Granoyers, Clara Maspons, por la izquierda, atención, que se pone a 6, Cataluña, nunca estuvo tan cerca, desde hace muchísimos minutos, no puede notar, bajo aro en Deye, el balón es para Cataluña, que se puede poner a 4 o a 3, defensa individual de Canarias, intentaba penetrar a Raventos, abre para Maspons, y falta personal, en ataque, creemos que va a ser a Laia Raventos, efectivamente, en ese semibloqueo, cuando juega con su compañera, en esa especie de pick and roll, no forzado, se lamentaba, y mucho, el técnico, Iván Torinos, ante esta falta personal, que ha subido, en cualquier caso, al marcador, la tercera, de la mejor jugadora, hoy de Cataluña, Laia Raventos, 23 puntos, tiempo muerto, en el parquet aragonés, 40-46, más 6 para Canarias, a 5-40, para el final, de esta espectacular final, que estamos viendo femenina, del campeonato de España, cadete de selecciones autonómicas, gran final, pues, la primera mitad, parecía con esos, más 17, decantada para Canarias, pero que Cataluña, pues ha sacado la casta, y algo más, para, pues, meterse en partido, y colocarse ahora a 6, con opciones de ganar, recordar que Canarias, es la comunidad autónoma, la comunidad autónoma, pues, pues, que lleva 4 títulos, en su historia, en su palmarés, de campeonatos de España, por autonomía, así que Cataluña, pues, es la líder, con esos 14 títulos, en 20 ediciones, cosechados, el año pasado, pues, el título fue para Castilla y León, este año no ha podido, pues, estar en la final, y en definitiva, pues, ya, más gritos, de la grada, que sigue, empujando, entendemos que también, por la proximidad geográfica, se han desplazado muchos familiares, pues, para, pues, para ver a sus chicas, intentar en este caso, pues, llevarse la final, que, pues, realmente sería, pues, una heroicidad, por remontar esos 17 puntos, la pierde Iris Junio, vamos a ver el contraataque de Raventos, por la izquierda, con fuerza, no puede anotar, le faltan centímetros, entrada importante, ahora es Cazorla, en el contraataque, y atención, el gorro de Mar, Rettiañe sobre Nieves Hill, el partido que se mueve, y mucho, en el contraataque, Maspons, canasta de Maspons, el banquillo de Cataluña, en pie, 42 a 46, madre mía, vaya final que estamos viendo, la presión, que la empiezan a acusar las canarias, recordemos, que Iris Junio, pues, tiene 15, 15 años, creo que, no, Iris tiene, 14, perdón, 14, porque es infantil, del 99, en el triple de la esquina, no puede anotar, la jugadora canaria, Naira Cáceres, y oportunidad para recortar aún más, la diferencia de Cataluña, defensa de Canarias, en el poste bajo, intentaba anotar, Dio López, ha sacado la falta personal, la pivot de color, la catalana, físico espectacular, esta jugadora, muy interesante también, entiendo, para el gabinete técnico, si, totalmente fundamental, en la generación, una jugadora, de ascendencia nigeriana, buen salto, española, y con unas capacidades físicas, impresionantes, de hecho, se hace el mate, con un valor un poco más pequeño, y llega a hacerse el mate, si, mate que, ni tú ni yo, nunca hemos llegado a hacer, pero, vemos chicas cadetes, pues que, con el salto que tiene, por lo menos esta jugadora, pues es capaz de todo, y además, buena mano, por lo menos, del tiro libre, anota el primero, 4-3, 4-6, vaya final de infarto, vamos a vivir, en este pabellón, que ya empieza a tener un aspecto, fantástico, en el segundo tiro libre, el balón, se sale rebote para Canarias, balón para Iris Junio, la jefa, la jefa, la líder de esta selección, que pide calma, vamos a ver, la selección canaria, se saca también, su calidad, su talento, y su madurez, para saber jugar, estos minutos finales, y no echar por la borda, el trabajo excelente, realizado en la primera mitad, Cazorla, tiro de dos metros, por tabla, canastón de Cazorla, bien buscada esa situación, dentro de la zona, de la base, sub-16, 43-48, a tres, se había colocado Cataluña, Clara Maspón, en la penetración, dos más uno, de Clara Maspón, la grada, que ruge, ante la canastón, de la catalana, cuatro minutitos, un poquito menos, para el final, Paco Apeles, que llama a sus jugadoras, habla, con Aida Santana, dando instrucciones, Paco Apeles, perro viejo, pero, que, se le complica la final, se le complica, porque, su apuesta, está perdiendo, contra la apuesta de Iván, de esa zona mixta, de esas variantes defensivas, y que está permitiendo correr, y sacar esas ventajas a Cataluña, que no había sacado hasta ahora, en el ataque estático, a dos puntos, 46-48, defensa en zona de Cataluña, tres cuartos de cuatro, para el final, madre mía, que final de infarto, estamos viviendo aquí, en esta final femenina, cadete, de selecciones autonómicas, en el ataque, intentaba cortar por el centro, Cazorla, Maite Cazorla, pero agotó la posesión, de 24, tiempo muerto de Apeles, lógico, porque, vamos, cuando, agotas la posesión, contra la defensa en zona, quiere decir, que, las ideas, no están nada frescas, y nada claras, aunque, Josep, recordemos, que son chicas de, de 15, 16 años, y que esto es una final, sí, sí, y realmente, en estos momentos, están desorientadas, están perdidas, más madurez que haya en pista, y talento que haya, pesan, pesan, los nervios pesan, y no solo eso, sino que además, los biorritmos positivos de Cataluña, pues han ido a su punto máximo, y ahora, pues hay un equipo, que aunque va perdiendo de dos puntos, a falta de 3.30, y ya ha perdido todo el partido, pues creen sus posibilidades, se ha crecido, el público está ayudando bastante, también, parece que hay una, una silencio, una conexión entre ambos, y Canarias, pues está ahí, pues tambaleándose, viéndolas venir, y vamos a ver si en esos 3 minutos, es capaz de reencontrarse, y ver, y ser capaz de no ser superada. En cualquier caso, pues, como nos comenta acertadamente, Josep Alemán, las sensaciones positivas, pues son para el equipo que remonta, que lleva remando, pues, toda la segunda mitad, y que perdía de 17 al descanso, y que ahora mismo, lo hace solo de dos, la falta de tres y medio, que es Cataluña, que además, tiene la posesión, para empezar este cuarto, balón, para Hinoa López, lo pone en juego, con Raventos, que lleva tres faltas, recordemos, defensa individual de Canarias, ataque para Maspont, que está ejerciendo también de revulsivo, hable hacia la esquina, para el tiro de Martiáñez, balón al hierro, rebote defensivo, de Camara Endelle, balón para Canarias, defensa en zona, en zona mixta, sigue por parte de las catalanas, está Clara Maspont, encima de Iris Junio, robo de Raventos, se va por la izquierda, intenta penetrar, aguanta en el aire, y canasta de Raventos, que está haciendo, no sé si es el partido de su vida, pero... Ha sido un buen partido, como todos los que he hecho de este campeonato, y fíjate la capacidad, de esa suspensión que tiene, que estaba esperando el tapón de Endelle, y lo ha aguantado, y cuando ha caído, ha sido capaz de tirar por encima de ella, anotando esa canasta, que da el empate a Cataluña, poniéndose a 2.40, al mismo nivel que Canarias. Pues empieza otro partido, que se suele decir, empate a 48, Cataluña acaba... Y se acaba la posesión. Ahora sí opta todo, 48 a 48, después de este canastón de Raventos, 25 puntos, nuevo, de nuevo, agota la posición Canarias, graves problemas, se han invertido los papeles, ahora es... Canarias que se colapsa, ante esta zona mixta, 4 y 1, caja y 1, por parte de... Cataluña, que le está dando, sin duda, mucha vida. Una de las claves de la remontada, Raventos a punto de perderla, la pierde definitivamente, Cazorla en el contraataque, buscando la canasta rápida a Canarias, consciente de los problemas, que está teniendo, hasta la zona mixta, y falta... táctica inteligente, de ahí no a López, porque Cazorla se iba con una flecha, hacia canasta, no hay bonus, balón de banda para Canarias, decías, Josep. No, que digo, es un partido de anotación muy baja, planteamiento de Cataluña, es el que ha primado al final, no dejando correr a Canarias, dejándola por debajo de los 50 puntos, a cada dos minutos, y Cataluña, al no estar muy acertada, pues sí que está consiguiendo robar balones, y es lo que está haciendo que recupere, ¿no? Atención, el 2 contra 1, bien llevado por Raventos, no bien culminado por Maspons, ahora en el contraataque Sirius Junio, se planta a 4 metros, con mucha clase, con mucho talento, esa parada en velocidad, no ha podido anotar, el balón es para Raventos, atención, porque queda 1,46, empate, ¿próroga o no próroga? Josep, ¿apuestas? Pues no, no te sabía decir, yo creo que no va a haber próroga, yo creo que se va a definir en el tiempo reglamentario, pero bueno, eso es una suposición. No ha podido anotar en el triple Raventos, lucha en el parquet, balón y posesión, correspondiente por tanto para Canarias, las catalanas, hacia su zona defensiva, individual ahora, pues como todo el rato, Maspons sobre Iris Junio, máxima tensión en el pabellón siglo XXI, vaya pedazo de final que estamos viendo, aquí en el pabellón, Cataluña, que solo ha perdido un partido en todo el campeonato, ante Madrid por 7 puntos, que busca el oro, busca la final, busca el título, después del tercer puesto de la edición anterior, Cazorla a punto de perderla, y la pierde de nuevo, cuánta tensión, la Raventos en la transición, se frena, busca ahora a Maspons en el aro pasado, no puede anotar rebote ofensivo, espectacular, Teillo López, que no queda en nada finalmente, lo perdió Iris Junio bajando el balón, defensa excelente de Clara Maspons, no aparece ninguna de las jugadores canarias, nadie da un paso al frente, hay mucho miedo, el tiro desde la esquina, realmente parece que quien anote, va a llevarse la final, atención, ha visto muy bien Cazorla a Iris Junio, bajo canasta, buena conexión de las dos mejores jugadores de canarias, canasta a falta de 46 segundos, que lista ha estado Cazorla, la más lista de la clase, con esa recuperación, viendo la situación aventajada, de Iris, que consigue con esta canasta, 17 puntos, máxima anotadora de su equipo, tiempo muerto en el parquet, de dos canarias, y no sé si ese pronóstico, si con esta canasta será suficiente o no, pero realmente, con el miedo que estamos viendo a ganar, ese miedo, ese pánico a veces escénico, por la trascendencia, de un campeonato, en el que han pasado, todas prácticamente, todas las estrellas, creo que menos, Sergi Baca, y Sancho Litter, pues prácticamente, el resto de jugadores actualmente, internacionales, absoluto, han pasado, pues por este campeonato, lo comentábamos al principio, de la transmisión, Navarro, Sanemeterio, Víctor Claver, una innumerable, cantidad de nombres, ya ilustres en la historia, del baloncesto nacional, Amaya Valdemoro, Ana Cruz, Laia Palau, Ana Montañana, y hoy vemos estas, futuras promesas, del baloncesto nacional, y excelentes competidoras, ya en selecciones, españolas, y hoy aquí en Autonómicas, pues dándolo todo, buscando, el éxito, la gloria, Laia Raventós, la mejor jugadora del partido, defendida, tiene que abrir, hacia la posición de Alero, a Inoa Pujol, que ha pisado la línea de banda, vaya drama, mal momento para pisar la línea, ya luego, vaya cosas que ocurren, en los momentos, más inoportunos, y en toda una final, posición clave para Canarias, a falta de 37 segundos, balón para, Maite Cazorla, la hermana del exjugador de ACB, bajando el balón, se la juega, el equipo catalán, con esta zona mixta, en esta, penúltima posición de partido, 24 para el final, Cazorla la penetración, ganchito forzado, en el rebote, en el rebote, no ha podido notar, en Deye, muy bien intimidado, por Io López, esa intimidación, ha valido media final, en el balón está Cataluña, 11 segundos, 10 para el final, Raventós hacia Canasta, con fuerza, evidentemente, se le iba a jugar Laia, ha ido casi más, por la falta, que por la Canasta, muy inteligentemente, ha sacado la falta personal, de Naira Cáceres, si no nos equivocamos, se irá a la línea, del tiro libre, ha sido una última posición, cantada, Laia Raventós, como asume su rol, también, con una madurez extrema, y se va hacia Canasta, si, lo que pasa es que, quizás, ha sido un poco, precipitada, un poco pronto, porque quedan 8 segundos, pero bueno, viendo que ha fallado, el primer tiro libre, pues bueno, pues aún va a tener tiempo, de recuperar ahí, algún balón, o Canarias, pues acabar de, de matar el partido, 8 segundos, segundo tiro libre, de 2 abajo, Cataluña, anota el segundo, gana de 1, Canarias, con el balón, presión toda la pista, rápida la falta, Dea y Annoa, López, Lógica, Clara, mala inversión, mala inversión, el tiro libre decidirá, tiene un muy buen porcentaje, y bueno, es esperar, pues que ahora, después del segundo tiro libre, pues Iván, pues, dispone de tiempos muertos, pues, pues pida, para tener esa última posesión, ¿no? Vamos a ver, los dos tiros libres, para las Canarias, el primer tiro libre, de Cazorla, que tiene la final en sus manos, uno arriba a Canarias, 5 segundos, lanza el primero, el balón, lo escupe el aro, la propia jugadora, que se lleva las manos a la cabeza, y dice, Dios mío, cómo puede salirse el balón, en un momento así, vamos a ver, el segundo tiro libre, recuerden, 5 segundos, 96 centésimas, para el final, anota el segundo, dos arriba, para Canarias, tiempo muerto, tiempo muerto, lógico, si estuviéramos en la NBA, no veríamos uno, ahora veríamos, seis tiempos muertos seguidos, hasta el final, donde las pizarras, echarían humo, en cualquier caso, lógicamente, pues, el técnico catalán, Iván Torinos, dando sus instrucciones, vamos a ver, qué prepara la pizarra, qué se saca de la chistecía, para estos 5 segundos, 96 centésimas, dos abajo, Cataluña, recordemos, les cita una canasta de dos, un triple para ganar, probablemente, probablemente, no habrá falta personal, por parte de las canarias, que están, en bonus, en bonus también, sería una decisión, a mi juicio, no sé qué piensas, Josep, errónea, ya que mandaría el tiro libre, al equipo catalán, donde la opción, de forzar la prórroga, quedando tan poco, probablemente, no habrá una segunda posesión, para canarias, por tanto, yo estoy viendo un triple, tú estás viendo un triple, para Martiáñez, vamos a ver quién va a recibir, rápidamente, Clara Maspons, otro bloqueo, para recibir, Raventós, poco tiempo, Raventós, de 4 metros, para la jugada de Pizarra, perfecta, de las catalanas, canasta sobre la boncina, de la mejor jugadora del partido, Laya Raventós, que bien ha jugado Cataluña, esa acción, ha salido a recibir, tras bloqueo, en primera instancia, Clara Maspons, tras el saque de banda, de Martiáñez, y una vez, había diseñado, un bloqueo horizontal, Torinos, para que saliera, de dos bloqueos, a recibir, de 4 o 5 metros, la línea de 3 puntos, Laya Raventós, no ha optado por el triple, tras un bote, y penetración, se ha plantado, se ha frenado a 5 metros, ha encontrado un tiro, totalmente liberado, trabajado, por parte suya, con táctica individual, con técnica individual, pues ese tiro de 4 metros, y ha tenido la sangre fría, de meterlo, Dusef, sí, sí, no, bueno, las, perdón, Nostradamus, Dusef, las buenas, ah, no, tú dijiste, es verdad, que la primera no apostaste, veía el triple, de hecho, la jugada era para Tifle, no habrá más Nostradamus, no, y ya he dicho que no habría prórroga, y hay prórroga, con lo cual, con lo cual, tampoco me ha tocado el niño, pues, fantástico, no, la verdad es que ha sido un, un final de partido, como adivino, no te ganarías la vida, menos mal que, tenemos como técnico experto, no es mi profesión, y está claro que, que bueno, que Cataluña remó al final, obtuvo el premio de la prórroga, que va, que está a punto de iniciarse, vaya partidazo, estamos disfrutando por CTV, sí, sí, más emoción no se puede pedir, desde luego, vaya, gran final, pedazo de final, con remontada, en el descanso ganaba Canares de 17, y ya, ha arrancado, este tiempo extra, en el pabellón siglo XXI, con el ataque contra zona, de las catalanas, en el trip, no puede anotar, rebote ofensivo de I.O. López, tampoco anota, y Pago Apeles, que vuelve a la zona, sí, sí, no, vuelve, porque es el estilo, es el desgaste, cuando atacas contra una zona, trata dos minutos, pues eso, 51 puntos, ¿no? Y él sigue, él sigue fiel a su estilo. En el tiro corto, no pudo anotar Endeller, rebote ofensivo, valiosísimo, de Iris Junio, y esto se va a hacer muy largo, se va a decidir por pequeños detalles, todas las faltas al tiro libre, vamos a ver quién está más acertado. Naira Cáceres, de momento, en el tiro libre, vamos a ver, porque ahora cada tiro libre, sí que vale su peso en oro, lanza el primero, la jugadora, Canaria, lo anota, con sangre fría, 5-1, 5-2, apenas 30 segundos, de partido, y ahora sí que es la hora de las valientes, las que den un paso al frente, segundo tiro libre, anotado por Naira Cáceres, fantástico, no es fácil anotar ahora los tiros libres, 2-2. Una jugadora muy madura, una jugadora de primer año, de la cantera, bueno, de Canterbury, de Canaria, y la verdad es que está haciendo una gran segunda parte. No puede anotar el triple Cataluña, valiosísimo, rebote ofensivo, de Io López, que se irá, que se irá al tiro libre, después de esta captura, 5-1, 5-3, 4-12 para el final, de este tiempo extra. Fíjate, fíjate lo que te comentaba, a la media parte, Cataluña había valorado 1 en su global, y Canarias había valorado más de 30, en esos momentos, Canarias está en 44 de valoración, y Cataluña ha subido hasta 38, en el global de valoración, y eso es lo que le ha permitido, pues estar disputando una prórroga en esos momentos. En el tiro libre, mal, la jugadora catalana, no podía anotar ninguno de los dos, insistimos en que la zona, a Canarias es lo que le ha dado mejor resultado, lo que le ha ido mejor al equipo de Paco Apeles, y probablemente por ello, con acierto, la ha recuperado, para afrontar, esta prórroga. Defensa también, en la zona mixta, por parte de Cataluña, que la hace hace muchísimos minutos, sobre Ires Junio, atención, el Canastón, de ahí de Santana, que es una de sus especialidades, una zurda de oro, realmente tiene un gran tiro. zurda Canaria, que coloca al 5-1, 5-6, atención en el triple ahora, y no a López, no puede anotar, rebote Ires Junio, en labores defensivas, también hace de todo, la base Canaria, 5-0 de parcial, 0-5 de parcial, mejor dicho, para el conjunto amarillo, que pisa firme ahora, y le vuelve a tomar el pulso a partido, atención, intentaba el segundo triple Santana, no ha podido anotarlo, ramentóse en el contraataque, la transición, intenta irse muy forzado, ella sola contra el mundo, no la acompañaban el resto de compañeras, 5-1, 5-6, problemas para Cataluña, falta de tres minutos, jugando con sangre fría, con talento, con buena selección, escogiendo buenas opciones, las Canarias, atención, se queda Cazorla, en el triple, no puede anotar, rebote defensivo, de María Martíáñez, Alon lo pone, juega con su base, con Laia Raventos, que ahora sí, pone un poquito más de calma, en el ataque ante la zona rival, juega con Ainhoa López, Laia Raventos en el puesto de base, se frena, juega con Ainhoa López, no hay ideas en el equipo catalán, para atacar esta zona, uno de posesión, se la come, el conjunto catalán, tiempo muerto, lógicamente, del técnico, Iván Torinos, porque parece que revivimos, los instantes del primer, y segundo cuarto, donde, el equipo catalán, se mostraba muy espeso, para atacar, la zona par Canarias, si, da la sensación, de que Cataluña, ha hecho un sobreesfuerzo, para empatar el partido, para forzar nuestra prórroga, y Canarias, pues sigue, más plana, en ese ritmo, que lleva todos, esos 40, pues ahora ya, 43 minutos casi, pues bueno, ellos van haciendo, sin muchos alardes, sin muchas carencias, y ahora parece que eso, le está manteniendo, con esa frescura, que le permite, pues acertar, esas canastas, y marcar una diferencia, de cinco puntos, que se me antoja, muy grande, en estos momentos, viendo como se desarrolla, el partido. Pues estoy totalmente, de acuerdo contigo, tal como, con la igualdad, que se ha desarrollado, sobre todo, este, ese cuarto periodo, pues tremendo, fantástico, de infarto, cinco puntos, es mucho, ahora mismo, para el equipo Canaria, que el equipo Canario, que parece ser, que ha recuperado, el tempo, la pauta, las buenas sensaciones, y un equipo catalán, pues que se le ha agotado, un poco la gasolina, se ha quedado, con el depósito, casi casi vacío, ante la enorme remontada, y vamos a ver, de qué es capaz, en estos 2.16, para el final, sigue la zona mixta, Maspon, sobre Iris Junio, cara a cara, el resto, cuatro jugadores, caja y uno, de Cataluña, vamos a ver, quién, coge el protagonismo, la pierde Canarias, recupera a Cataluña, intenta correr, que es lo que mejor le ha ido, la haya reventos, buscando la falta, en la canasta, solo en cuenta, lo primero, se irá al tiro libre, con qué, con qué inteligencia, qué técnica individual, para ir a buscar, el contacto, de la defensa, el apoyo, para sacar la falta personal, y vamos a ver, si desde el tiro libre, pues, sigue sumando, Raventos, que lleva 28 puntos, sí, que sería, de hecho, la primera canasta en juego, en esa prórroga, por parte de Cataluña, que parece que se le está resistiendo, falla el primer tiro libre, sería el primer punto, por parte de Cataluña, canasta en juego, de momento nada, tampoco tiros libres, falla los dos, atenaza los nervios, a la, heroína, del conjunto catalán, que forzó la prórroga, sobre la bocina, 5 abajo, 1,48, cada vez queda menos, para el conjunto catalán, 5, 1, 5, 6, mueve sin prisas, el ataque contra zona, las canarias, interior, para Endelle, la mala Endelle, que la saca hacia afuera, al final, agota demasiado, la posesión, el conjunto canario, que de todas formas, ya es una buena inversión, agotar los 24, ¿verdad? A veces, como entrenador, que piensas cuando vas arriba, según que margen, y queda poco, dices, si no meto al menos, ¿no, Josep? No doy tiempo a los otros a notar, ¿no? Y acercarse, que sigo pensando, que esos 5 puntos, son muchos, tal como se está desarrollando la prórroga. Atención, el triple de Ainhoa Pujol, balón al hierro, rebote espectacular, de Endelle, que está siendo una auténtica colosa, en la pintura, Cataluña, que aún no ha notado en esta prórroga, se ha venido muy hacia abajo, y Endelle ganó el 2 más 1, media final para Canarias, creo yo, con esta canasta, que sentencia con este 2 más 1, la final. Efectivamente, que papel importante, sin duda alguna, el de Camara Endelle, la jugadora de Islas Canarias, que logró ni más ni menos que 33 de valoración, en la semifinal ante Madrid, que ganó Canarias 5-1-7-6, anota el tiro libre, 22 puntos y 19 ribotes, en esa semifinal, para Endelle, que también está haciendo pieza básica, en esta final, un minutito, pierde el balón, Cataluña, 8 abajo, sentencia y media. Sí, además, aquí a pie de pista, podemos ver las caras de las jugadoras, muy cerca, y ya ves que están, no cansadas, están exhaustas, han hecho un esfuerzo titánico, para poder disputar esta prórroga, y la frescura, y la tranquilidad de las Canarias, y la madurez que comentábamos antes, pues está haciendo que sea insalvable, esa diferencia, que ya se ha ampliado a 8 puntos, y con ese triple de Aida, que no ha entrado, pues parecía que podía ser 11, y vamos a ver cómo acaba el partido. Últimos cartuchos para Laia Raventós, desde el triple, anota el triple a la desesperada, se pone a 6, Cataluña, falta de 32 segundos, ahora sí presiona toda la pista, lógicamente de Cataluña, 2 contra 1, falta personal de Mas Pons, en la ayuda un poquito rigurosa, pero falta el fin de al cabo, y dos tiros libres para Canarias, que puede cerrar, el partido desde el tiro libre, y más si es Cazorla, en este caso, la excelente jugadora base Canarias, de la selección sub-16, española. Voy a emular a los divinos de televisión española, cuando a López Urriaga, Emanuel Comas, estimarísimos compañeros de profesión, ¿Vas a sacar un papel sobre...? No, que nosotros también recimos whatsapps de los amigos y tal, y simplemente comentar que echamos de menos a Eugenio, que recientemente ha fallecido su padre, es un miembro de gabinete técnico, y que aquí hay mucha gente que le quiere, y pues nada, un saludo desde aquí, ¿no? Un saludo, sirve a este homenaje, canasta en el tiro libre de Cazorla, 5-4-6-1, además a punto, roba el balón Cazorla, también jugadora vital, en esta final Canaria, incluso pide calma a sus compañeras, vaya partidazo de Cazorla, de Iris Junio, de Endelle, 25 segundos para el final, bola para Canarias, presión a la desesperada de Cataluña, el balón es para Cazorla, mano por detrás de Aérea Pujol, parece que ha sido, falta personal, gritos de Oe Oe, en la grada, cuarta personal de Ainhoa López, y gritos de Oe, lógicamente, de las familiares canarios, pues que están disfrutando con este título, Canarias, séptima del año pasado, pues a punto prácticamente, con toda seguridad, de proclamarse campeonas, después de obtener, el séptimo puesto el año pasado, y de ganar el título en el 2011, por tanto, reedita el título que consiguió, hace dos temporadas, la selección de Canarias, y más después de este tiro libre anotado, de Cazorla, no sé cuál es la jugada del partido, si Junio Cazorla, del combinado canario, pero realmente entre las dos, yo creo que una en cada parte, sería lo justo, sería la distribución correcta, y por Cataluña, pues la reventó, con diferencia, son 31 puntos, 14 para el final, 14 segundos, Clara Maspons, intenta la penetración, a pie cambiado, lanzaba, y el seleccionador catalán, que ha dado entrada, a tres jugadoras, que no habían disputado, ningún minuto hasta ahora, pues bueno, pues para un poco, supongo que como reconocimiento, para ellas, por su participación, aunque sea mínima, en esta final, que realmente, ha sido vibrante, y mucho mejor, de lo esperado, a nivel competitivo, y a nivel de igualdad, de lo que intuíamos, a la media parte, una final espectacular, con notas, y todas las finales, son así, habrá que engancharse, a FEPTV, no perderse ni una, acordaros, recordar, que cuando acabe, esta final, quedan 8 segundos, pues, en unos instantes, en unos minutos, disfrutaremos, de la final masculina, ante Madrid, y Cataluña, la nota en Deye, el primer tiro libre, más 10 para Canarias, 54-64, vaya partidazo, que hemos vivido aquí, en el pabellón, siglo XXI, vaya primer partidazo, primera finalísima, anota el segundo, la jugadora Canaria, más 11, 7 segundos, 6 para el final, Cataluña, pues, portío con el balón, perderá la final, y se acaba el partido, euforia y alegría, de las jugadoras canarias, casi no se lo creen, vemos a, humo diallo, que se lleva las manos a la cara, emocionada, se abrazan todas las jugadoras, tristes las catalanas, es el deporte, cara y cruz, deportivamente, las catalanas esperando a las canarias, para darles la mano, los chicos que ya se anticipan, y salen rápido a pista, Madrid y Cataluña, porque pronto harán la rueda de calentamiento, abrazos, entre las jugadoras finalistas, catalanas y canarias, que nos han ofrecido, Josep, un espectáculo, increíble, la verdad, una final, de libro. Si, si, ha habido absolutamente de todo, y es una gozada, poder disfrutar, ya no solo a pie de pista, sino por televisión, con el esfuerzo que hace la FEP, pues, de este tipo de partidos, pues, que hace que las amigas, los amigos, los familiares, los entrenadores de clubes, todos aquellos que no han podido desplazarse aquí, pues, puedan disfrutar de las acciones, de sus jugadoras, de sus amigas, y de sus familiares, y realmente, ha sido excepcional, la verdad es que, no solo de libro, sino de infarto, de nervios, con emociones contenidas, y ver, ver a estas jugadoras, con estas actitudes, a estas edades, pues, hace que, que nos animemos a seguir trabajando con ellas en el futuro, ¿no? Pues, excepcional, la final, como, también la aportación, Josep Alemany, un placer, gracias Josep, esperamos verte, más a menudo, los micros de, de EFEP TV, y, pues, así acabó la final, victoria para Canarias, las chicas aún en el centro de la cancha, celebrando en la piña, pues, este título, que consiguieron hace dos temporadas, esto ha sido, de momento, todo aquí, en la primera final de la jornada, victoria de Canarias sobre Cataluña, en unos minutos, volvemos con la final masculina, Cataluña-Madrid. ay, Lord, Gracias. 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 Gracias.